Hola en este vídeo vamos a aprender cómo compartir un cuestionario o ejercicio de Socrative en la plataforma y es nuevamente a través de un mensaje en la sección de noticias y bueno qué vamos a hacer lo primero que necesitamos es bueno en la página de Socrative tener creado un cuestionario o un quiz entonces vamos a ir primero a la sección de ese quiz a mí me aparece esto porque yo estuve haciendo pruebas pero a ustedes les va a meter directamente a su prueba entonces le vamos a dar en el cuestionario que tengan el mismo es este que se llama prueba igual sólo tiene una pregunta le voy a dar en instant feedback le voy a dar en start y ya entonces qué va a pasar yo aquí este es el primer el primer paso importante en la primera característica para compartir a mis estudiantes yo les voy a dar ciertos datos número uno les voy a dar un recordatorio de de el día tal se va a hacer la prueba es lo mismo les puedo decir vas a hacerlo este día en particular o hasta este día en particular a ustedes ponen el límite y lo cierran cuando quieran y bueno otra cosa importante es que los estudiantes y que les tienen que especificar es que deben entrar desde el login de socrative para estudiantes que está en esta dirección les van a compartir la liga directa para que nos hagan bolas y entonces aquí ustedes les van a compartir el nombre de su aula que es este que está aquí el mío es anané 0909 y así van a entrar ellos tienen que poner su nombre y les aparece aquí la plana el cuestionario pero bueno ustedes esa es la manera en cómo opera esto son estos tres datos importantes su cuestionario que lo pongan con las características que les dije y para compartir lo que le den al estudiante de la liga de socrates para estudiante que ingresen con el nombre de su aula que es este y le pongan una fecha al cuestionario entonces lo vamos a compartir en la plataforma a través de un mensaje aquí yo ya tengo el mensaje dice estimados estudiantes recuerden que esta semana realizaremos nuestro ejercicio en socrates la fecha límite para contestar el cuestionario es 11 de enero a las 20 horas recuerden que para entrar deben ingresar en socrates como estudiantes en la siguiente liga vamos a colocar la liga de socrates para estudiantes que es este les va a dar directo al login y ahí está la liga la siguiente liga van a entrar con la clave de su aula que en mi caso es anané 0909 cada uno de ustedes ya tiene su clave del aula y van a poner su nombre hasta pronto y ahí está ya el mensaje con los datos requeridos no olviden programar tu quiz con las características que les mencioné y ya nada más queda y ponernos en la plataforma el mensaje que es a través de la sección de noticias ya saben ponemos nuevo elemento cuestionario donde está el mensaje con los datos correspondientes le doy publicar es muy importante mencionar que es la actividad no tiene calificación directa como elemento de brightspace porque es una actividad externa entonces ustedes tendrían que poner ese elemento de manera y poner ese elemento de manera manual la calificación entonces si tienen dudas de cómo hacerlo pues se pueden comunicar aquí a la de amec ya les estaremos dando los datos como de soporte para que puedan hacerlo y bueno esto fue todo en cuanto a cómo puede poner o publicar una actividad de socrates en brightspace muchas gracias y y y y y y y